Yo vengo del sur y del norte, del oeste y oeste de todo lugar. Caminos y vidas recorro llevando, socorro queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy a rescatir. El mundo no me satisface, yo busco la paz que quiero vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez que quien ya vivió. Yo sé que es de mi propiedad buscar la verdad y gritar por mi voz. El mundo va y ríe que ha pasado de un reto pasado de guerra sin ti. Hoy teme la tumba que hizo la fe que era necesario y espera por mí. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Quisiera a mi recado no tengo pasado de amor. El mismo de un cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz. Y creo en la cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Quisiera dejar mi recado no tengo. El mismo de un cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz. Y creo en la fuerza del hombre que sigue el camino de Cristo Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús.